rapidito para mandar un cordial saludo y yo bien le mando a los chicos por el verano sea su llegada para el caballo, para el Memoria, para el Bus para Diana, para el Llamero, para Misi para Rafa y mamá Lupita y toques, se dan un saludo del caballo para toda la familia Reyes y le mandamos un cordial saludo a todos sus hermanos el caballo Reyes, si estamos bien para todos los hermanos Reyes el tema que se llama vamos a bailar con la cumbia de la Bonet el baza broso la cumbia de la Bonet la baza vamos a complacer el baza broso la cumbia de la Bonet vamos a bailar a la cumbia de la Bonet a la cumbia de la Bonet y moriremos hoy apoyaremos Chacaco Sinaje para entrar con Charly Charly de Vegas de Morelia apoyando a Peña la baza de Conchico el baza broso y el baza broso saludo y saludo para el barrio Bajo y ya tantas cala la lecha pro samoray y la cumbia peruana de cuales salimos a Santa Lucia llegamos y de la ciudad de Saucenas Morelia de la ciudad de Saucenas Morelia para Peña 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 Una fea de libertad, Chico Maltasi, para el Pielo y el Droni, Trabajo de Armeñezco, Hugo Curcio de Puente, la ganancia de la jerjeca, presa de Maneciente, subió. Saludos a los grandes tragos de Pérez, con pizarrazos de verde puesta, y yo voy a la gana Shakira Spati, para el gol de Chimabé Sublí, porque ya eres pequeña Estri, pequeña Pitti, se va a la mano, y las abrazó, y las abrazó, y las abrazó, con los traviesos, traviesos blocos, San Rafael Plananata, ¡Gracias! 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 para las bolsas comisadas vamos a bailar con la música ahora vamos a pique y se va para el pibre para la chica monica para la chica para el machigón para la chica para la mamella para la mamella para la mamella para la mamella saluda la mamella González Villasanta, Tlaxcala, la bella y la familia Azorio, mi compadre Pellín, la banda que está presente hoy, sí señor.